Es claro que sí, para el señor Juan Ventura, un saludo hasta Houston, Texas Vaya el saludo, y nos vamos a ir con esta canción, nos vamos a enviar hasta Houston, Texas Esta canción en la voz de Gerardo Reyes, se llama Pobre, pobre bohemio Saludos mi compa Juan Ventura en Texas Haz que suene la lira mi hermano, haz que llore en las cuerdas sus viejas Acompaña mi llanto paisano, porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que mira, trovador de cantidad en cantidad Que con llanto te cuenta sus cuidad Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado, no más por tu amor Mira como ando mi bien Y orando de sentimiento por este dolor Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación Sólo tú, sólo tú, fuiste la causa Sólo tú, sólo tú, sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera, me sigue por donde quiera con ostinación Y por quererte olvidar, me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú, seas GOAL Tú, sólo tú, estás llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú, eres causa de todo mi llanto, de mi desencanto y desesperación. De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de adveras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente, que si es delito el quererte, que me sentencien a muerte. Ay, corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten, que sea de cinco balazos y estar cerquita de ti. Para morir en tus brazos, ay, corazón, ¿por qué no amas? Por caja quiero un zarape, por cruz mis dobles cananas, y escriben sobre mi tumba. Mi último adiós con mil balas, ay, corazón, ¿por qué no amas? De piedra de ser la cama, de piedra las cabeceras, la mujer que a mí me maten. Mujer que a mí me quiera, me ha de querer de adveras. Ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente... ... ... ... ... ... ...